Muy buenas a todos, estamos aquí en otro vídeo de aquellos maravillosos juegos, en esta ocasión volvemos a tocar el género de las plataformas para centrarnos en un título con muchísimas secuelas, un título con muchísima historia y muchísima solera. Hablamos de Prince of Persia, el que vamos a tocar en esta ocasión es el clásico que salió en el año 89. ¿Por qué lo traemos? Lo primero porque es el inicio de una grandeza saga y lo segundo porque fue una importante novedad para el género, las animaciones. Vamos a hablar de las animaciones de este juego. Hasta entonces se habían usado sprites como los que pueden ser los de Super Mario, un sprite cuando el personaje está quieto y otro sprite cuando el personaje está saltando y se ejercía el movimiento. En este caso, cuando saltamos, el personaje hace un desarrollo desde el inicio del salto hasta lo que es el salto en sí. Y aunque ahora lo podemos ver como algo muy común, ya que tocamos las tres dimensiones, en aquel entonces unas animaciones tan elaboradas eran muy a tener en cuenta. De hecho, tras este título hubo muchos juegos que empezaron a usar esta técnica, como puede ser Another World, por ejemplo, que también lo conoceréis. Lo mejor es que lo veamos in situ y que veáis qué calidad y qué movimientos tenía el personaje para el año en el que estamos tratando, el año 89. Vamos al lío y le echamos un ojito. Bueno, pues tras la pantalla de inicio, nos sitúa aquí en el principio del mapa, lo primero, lo que hablábamos, las animaciones. Fijaros cómo se mueve el personaje cuando saltamos, por ejemplo, o cuando avanzamos hacia los lados, el movimiento, como os decía, no son unos sprites puntuales de salto y de estabilidad, sino que, veis, desarrolla un movimiento. Para esto, el creador del juego estudió cómo se comportaba el cuerpo humano con un romaje blanco y lo intentó trasladar de la manera más fiel posible al juego. Como segunda cosa a tener en cuenta en este título, aparte de los movimientos y las animaciones, es el mapeado. ¿Cómo es el mapa en sí, en los escenarios? Es muy al estilo de la serie Metroid, que seguramente tocaremos porque es una de mis favoritas, en el que el escenario son distintos planos, puestos unos encima y a los lados de otros, y según vamos avanzando, van cambiando las pantallas de una a la otra. Estas dos cosas hicieron que este juego tuviera un éxito terrible y que se hicieran muchísimas secuelas de él. Habría que mirarlo, pero yo me atrevería a decir que unas 7 o 8 fácil. Fácil, fácil, porque a día de hoy sigue siendo una de las series que van saliendo en las consolas de las generaciones actuales. Y nada, os voy a enseñar un poquito aquí una pequeña partida. Soy muy malo, aunque yo en su día sí que lo terminé. Si no recuerdo mal ya en los 12 niveles, a día de hoy esto se me da terriblemente mal. A día de hoy se me ha acostumbrado a los controles modernos y ya no estoy hecho para esta clase de juegos. Y bueno, poquito más que deciros. Mientras juego, pues nada, daros muchísimas gracias por el apoyo que estoy teniendo en Twitter, por toda esta gente que ve mis vídeos, por toda esta gente que me deja comentarios que me dan el mismo a seguir. Y nada, que estoy trabajando ya en la otra serie de 15 días en Japón. No penséis que se me ha olvidado, que es uno de los temas importantes del canal. Pero bueno, estos días que tengo un poquito de tiempo quería subir cantidad de vídeos de esta serie de aquí los maravillosos juegos. Y espero que los estéis disfrutando y muchísimas gracias por verlos. Nos vemos prontito y hasta la próxima.